Soledad 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 En la soledad de mi alma Lloraré mi desventura Si el orgullo me dio calma Que se acabe mi amargura Si el orgullo me dio calma Que se acabe mi amargura Que se acabe mi amargura Y solo estoy aquí Sin tu querer Mi bien Si algún día tú volvieras A devolverme la calma Si algún día tú volvieras A devolverme la calma ¡La la la! ¡La la la! ¡La la la ira! ¡La la la ira la ira! ¡La la la ira la ira la! ¡La la 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 ira! ¡La la ira la la ira la! Si algún día tú volvieras a devolverme la calma ¡Segundita! Soledad, soledad, esta noche estoy muy triste Se me ha ocultado la luna y no cabe duda alguna Que se fue porque te fuiste Y no cabe duda alguna que se fue porque te fuiste Soledad, soledad, en la soledad de mi alma lloraré mi desventura Si el orgullo me dio calma, que se acabe mi amargura Si el orgullo me dio calma, que se acabe mi amargura Si solo estoy aquí, sin tu querer mi bien Si algún día tú volvieras a devolverme la calma Si algún día tú volvieras a devolverme la calma Si algún día tú volvieras a devolverme la calma